Es un gusto estar aquí, a título personal, la más importante representación del doctor Alfredo de la Torre Aranda, quien por su agenda no pudo acompañarnos, pero envía a ustedes un cabroso saludo. Con el permiso de las autoridades que ya fueron debidamente presentadas, con el permiso del señor Presidente Municipal de la VICE, entonces me dirijo a ustedes, primero que todo, para felicitarnos por este evento tan profesional, que desde que llegamos a las instalaciones aquí de Canaco, le da la impresión de que se dedicaron todo este semestre en preparar este proyecto, que ahora tienen a bien presentar, y que seguramente, seguramente, el siguiente semestre, lo veremos incubándose como un proyecto. El doctor de la Torre está muy, muy interesado en que todos los proyectos que estén interesados, todos los equipos que estén interesados en incubarse como empresa, como negocio, para el desarrollo de esta región, sean incubados y se presenten como una empresa en el siguiente semestre. sean los ejemplos de lo que somos capaces de hacer en la Facultad de Contra y Extensión de Listas. Una felicitación, muchachos, una felicitación a sus maestros, un agradecimiento a quienes nos han estado apoyando para la organización de este evento, a los jueces y a todas las instituciones que nos permiten llevar a cabo este evento semestre con semestre. Una felicitación a la maestra Elvira y a todo su equipo de colaboradores, porque están formando los líderes globales que delicias y esta región necesitan. Gracias y felicidades.